Este es el arájulo. Ni muy se mira. Todo lo que está corriendo. ¿Eh? Sí se ve. ¿Eh? Acá hay mi celular. Mirad. Lo que quiero es que grabe la... De dónde está la... La fuga del agua. Ah, nada. Acá hay. Y el problema es que hay que tomarle foto de dónde viene el vacío. Vacío. Y ya hace rato estaba más rojo. ¿Qué? Sí. Ya no es gracia. Tiene que ir entre 15 días. Porque le dan seguimiento. Le dan seguimiento a... Entre 15 días... ¿Un mes? ¿Un mes? Le dan seguimiento. Ahí. ¿Qué? El agua que se está desperdiciando. ¿Son litros y litros de agua que se desperdician? Son litros y litros de agua que se desperdician. Y el mapa acaba de dar solución que según debe de llevar por lo menos del mes a mes y medio. No puede ser posible que esa contestación den. Cuando viene el recibo, se tiene que estar pagando.